El Trynda Wow Es insane, ¿no? Que pueda hacerme esto con un ítem Ay, insane, tío Que te pueda hacer esto, el Darius O sea, el Trynda Con un ítem solo Y yo con tres Con casi cuatro ¿Sabes? O sea Lo han matado al final, eh, mod Pero, o sea, entonces, o sea ¿Cómo el juego puede estar así? ¿He hecho que un personaje con un ítem? O sea, por algo Trynda Me está tier ese ahora mismo En todas las páginas estas de estadísticas En plan, tier ese de los solo Q No tiene sentido En plan, ¿cómo puede ser que tenga un puto ítem Y me haga a mí que tengo casi cuatro? En plan, ¿qué sentido tiene? Ninguno, obviamente Ninguno O sea, es imposible que solo pueda hacer un muñeco Obviamente no tiene sentido ¿Qué pasa? ¡Gracias!